¿Qué tal amigos? Tengan todos ustedes, muy buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad les voy a enseñar un sencillo, práctico y rápido trabajo para apertura de caminos en juicios, cuando los papeles se traban, los juicios laborales, los cobros, se pierden expedientes, los abogados desaparecen. Bueno, para una buena ayuda con San Jorge, para pedir justicia, tome nota lo que debemos hacer para tener una gran ayuda. Una estampa de San Jorge, un fluido de San Jorge, una caja de cono, que son saumerios, de San Jorge, y tres velas que les voy a mostrar a continuación. Una vela nudo de San Jorge, una vela imagen de San Jorge, que está con el caballo, y una vela tijera de San Jorge. También tenemos que confeccionar una pequeña bolsita de paño rojo, en la cual vamos a poner el pedido, por ejemplo, San Jorge te pido que haga justicia sobre el juicio laboral, etc., etc., etc. Terminan poniendo que así sea. Lo doblan, el pedido, y lo van a introducir dentro de la bolsita, que estoy mostrando a continuación. Esta bolsita va a quedar debajo, debajo del plato. Usted va a poner un plato arriba de la bolsita, y arriba de ese plato, lo primero que enciende es la vela imagen de San Jorge. Tiene dos cabillos. Va a encender y le va a pedir a San Jorge que se haga justicia, que le tome el pedido. Lee la oración que está detrás de la estampa tres veces, y enciende la vela. Esto es la primera vela. Segunda vela. Usted va a prender la tijera. Acuérdese que el talismán está siempre debajo del plato. Usted prende la tijera y le pide a San Jorge que corte todo impedimento que haya con respecto a su juicio. Terminamos con la última vela, que es la vela nudo. Siempre el talismán, el pedido debajo del plato, reitero. Usted, al encender la vela nudo, le pide a San Jorge que desate, que destrabe todo impedimento para que usted pueda llegar a ganar este juicio. Una vez que terminó de prender las velas, este fluido lo va a diluir en un balde con agua, y le va a pasar todo el agua a los pisos de la casa. El fluido. Las tabletas, que son los conos o defumadores, son saumerios que usted puede adquirir en cualquier santería. ¿Cómo va a trabajar con los saumerios? Lo va a encender. Va a encender las tabletitas, que yo les voy a mostrar a continuación. Va a encender una de estas, como si fuese en espirales, en cada habitación. En el baño, en el dormitorio, en el lavadero, en el living, comedor, etc. Una por habitación enciende. Cierra todas las aberturas, luego de haber pasado ya el subido de San Jorge. Espera más o menos unos 15 minutos, y después abre todas las aberturas para que se vaya el humo, junto con la mala onda que puede haber en su casa. Seguramente usted va a tener noticias positivas con respecto a ese expulso que tiene que cobrar. Nada más. 0214222454 o en su defecto 155933580. El celu de quien les habla Daniel del Club. Hasta luego.